Si crees que la vida en prisión del Chapo es la única cosa que podría hacerlo rendirse, piénsalo de nuevo. A pesar de haber sido el líder del cártel de Sinaloa, conocido por su brutalidad, ¿sabías que había capos a los que incluso el Chapo les tenía miedo? Aunque el Chapo infunde temor, como uno de los criminales más temidos en el mundo, había rivales aún más aterradores. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Sabían que en cierto momento el Chapo alardeaba sobre la mayor satisfacción que había experimentado, que fue el asesinato de su enemigo de toda la vida, el líder del cártel de Tijuana, Ramón Arellano Félix? Esto nos da un vistazo al oscuro mundo del tráfico de drogas en México y las violentas rivalidades que a menudo culminan en derramamiento de sangre. En este video, responderemos a todas estas preguntas al hablar de los 5 temidos capos a los que el Chapo temía. Es importante señalar que el Chapo no era invencible y tenía enemigos que representaban una amenaza para su poder y su vida. Así que vamos a profundizar en este tema. En la posición número 6, tenemos a los gemelos Flores, Pete y Jay Flores. Estos gemelos idénticos se hicieron famosos por construir un enorme imperio de tráfico de drogas que se volvió noticia a nivel internacional y fue la razón detrás de la prisión del Chapo. La historia de ellos comienza en un pequeño pueblo de Chicago, donde aprendieron el negocio familiar desde temprana edad. Después de meterse en problemas, Jay tuvo que negociar la liberación de su hermano, convenciendo al Chapo de que estaba siendo engañado por uno de sus cercanos colaboradores de negocios. La reunión de Jay con el Chapo marcó el inicio de una nueva relación comercial y los gemelos se encontraron en la mesa con los capos de drogas más importantes del mundo. El Chapo, El Mayo y Arturo Beltrán los acogieron en el cártel como parte de la familia. Sin embargo, la familia Flores se vio atrapada en una situación imposible, con la amenaza de la vida en prisión o incluso la vida arrebatada de otras formas, pendiendo sobre sus cabezas. Jay decidió proteger a su familia intensificando la cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Grabaron llamadas incriminatorias y lograron grabar a El Chapo. Tras nueve meses de grabaciones y de proporcionar información a la DEA, Jay y Pete, fueron incluidos en el programa de protección de testigos en Estados Unidos. Esto generó un fuerte resentimiento por parte del Chapo, quien quedó temeroso de la gravedad de las acusaciones que se le impondrían. En la posición número cinco está El Mencho. El secuestro del hijo del Chapo por parte del cártel Jalisco Nueva Generación no fue solo un ataque a la familia del notorio capo de la droga, sino también un desafío violento a su cártel en Sinaloa. Los rumores sugieren que, en un principio, el cártel planeaba secuestrar al hijo del Chapo para obtener información confidencial y posteriormente asesinarlo. Pero fue liberado una semana después del secuestro. Así comenzó una brutal rivalidad entre los dos capos de la droga. El Mencho, también conocido como Nemesio Ceguera Cervantes o El Señor, es uno de los hombres más buscados tanto en México como en Estados Unidos. Es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más grandes y poderosas de México. Conocido por sus tácticas despiadadas, el cártel ha estado aterrorizando a México a través de la violencia, la corrupción y la extorsión. Phil Beahill, ex agente de la DEA, ofrece una visión única sobre el líder brutal y astuto del cártel Jalisco Nueva Generación. Advierte que el Mencho es más letal que una serpiente de cascabel y aún más peligroso que El Chapo. El ascenso del cártel Jalisco Nueva Generación al poder ha sido facilitado por la caída del cártel de Sinaloa tras la captura e impresión de El Chapo en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Mientras el Mencho invierte fuertemente en fuerzas paramilitares y armamento, Vigil señala que el capo de la droga es mucho más inteligente y astuto que su predecesor. No hay duda, El Mencho se ha convertido en alguien profundamente temido por El Chapo, habiendo ascendido para ocupar su lugar con un gran éxito en el mercado de las drogas. Número 4 El Mayo es conocido como uno de los líderes más poderosos y notorios del tráfico de drogas, considerado por muchos como el verdadero líder del cártel de Sinaloa después de la extradición de El Chapo. Tras la extradición, el cártel enfrentó una lucha interna por el poder, pero logró emerger más fuerte con Ismael, el Mayo Zambada y los hijos de Guzmán, conocidos como Los Chapitos, asumiendo roles clave. Aunque parecían cercanos en la superficie, la relación entre El Mayo y El Chapo se fue deteriorando con el tiempo debido a diferencias fundamentales, incluyendo la falta de preparación de El Mayo como sucesor por parte de Guzmán y su enfoque discreto en contraste con la ostentación de Guzmán. Tras la captura de Guzmán y su condena a prisión de por vida, se espera que Almeo, una vez adjunto de Guzmán, se vuelva en su contra, ilustrando la volátil naturaleza del mundo criminal. Número 3. La organización Beltrán Leiva, conocida como BLO, tiene una historia polémica en el mundo del narcotráfico en México. Fundada por cuatro hermanos que crecieron en la pobreza cerca del Chapo, se rumorea que desempeñaron un papel crucial en la creación de la Federación, una coalición de las 25 fracciones más grandes del narcotráfico, incluso ayudando a Guzmán a escapar de la cárcel en 2001. Sin embargo, las tensiones entre los hermanos y Guzmán estallaron después de la captura de Alfredo en 2008. Surgieron rumores de que el Chapo había traicionado a Alfredo para obtener la libertad de sus hijos, provocando una separación entre BLO y el cártel de Sinaloa. Esta ruptura desencadenó un aumento en la violencia en todo México, incluyendo el asesinato impactante de dos altos funcionarios de policía en la Ciudad de México. Con el Chapo ahora encarcelado, BLO podría aprovechar la oportunidad para ascender en el mundo del narcotráfico. Número 2 La guerra contra las drogas en el norte de México tomó un giro mortífero con el asesinato de Julio César, conocido como El César, hijo del famoso capo amado Carrillo Fuentes. César de 35 años y considerado líder del nuevo cártel de Juárez, fue asesinado en su hogar en Sinaloa. El padre de Carrillo, apodado El Señor de los Cielos, fue uno de los narcotraficantes más reconocidos de México, famoso por su enorme flota de aeronaves que transportaban droga desde Centro y Sudamérica hacia México y Estados Unidos. Sin embargo, El Señor de los Cielos encontró un destino trágico después de someterse a una cirugía plástica para cambiar su apariencia y evadir su captura. Tras la muerte del hijo mayor de Carrillo, se especula que los chapitos, hijos del chapo, estuvieron detrás del asesinato de Cairo Fuentes. El cártel de Juárez, situado frente a El Paso, Texas, se vio involucrado en una brutal guerra de territorios con el cártel rival de Sinaloa. El conflicto se intensificó con la extradición del chapo y la toma del control del cártel por parte de sus hijos, incluyendo Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán. Ahora, avanzando al número uno de esta lista de narcotraficantes temidos incluso por el chapo, los hermanos Arellano Félix eran un conocido cártel de drogas con base en Tijuana, México. Se le reconocía por sus tácticas violentas como secuestros, asesinatos y corrupción. Este cártel se destacó como uno de los más grandes en el tráfico de drogas, siendo responsables de contrabandear grandes cantidades de cocaína, marihuana y metanfetaminas a Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos por capturarlos y llevarlos ante la justicia, los hermanos Arellano Félix continuaron operando hasta que varios de los hermanos fueron arrestados y encarcelados, siendo el último capturado en 2002. En ese mismo año, Arellano fue finalmente asesinado en Mazatlán, México. Se dice que Guzmán expresó satisfacción por su muerte, ya que Arellano había matado a muchos de sus amigos y se le consideraba extremadamente peligroso. El Chapo, quien cumple cadena perpetua, alguna vez fue rival del cártel de Tijuana. Las dos organizaciones estuvieron envueltas en una violenta guerra durante los años 90. Al concluir la historia del Chapo, nos enfrentamos a un recordatorio perturbador de la cruda realidad del mundo de las drogas, donde las rivalidades a menudo se resuelven con violencia extrema y la corrupción prevalece. En 2020, el gobierno mexicano incautó sorprendentemente 1.100 millones de dólares al cártel de Jalisco. De manera similar, en 2015, el gobierno italiano confiscó 2.000 millones de euros en depósitos bancarios, así como 3.000 empresas y 12.000 propiedades de la mafia. Sin embargo, manejar las propiedades confiscadas de la mafia resultó más complicado que la confiscación, porque el crimen es un negocio y algunos de los negocios más rentables son los más despiadados. Está claro que el crimen paga, ¿no es así? Entonces, surge la pregunta, ¿quiénes son los criminales más adinerados del mundo? Vamos a enumerar a los 10 criminales más ricos del mundo, así que comencemos con el número 10. Talibanes Aunque es inesperado, los talibanes han sido una organización criminal desde su creación en septiembre de 1994 por Mullah Mohamed Amar y 50 estudiantes. Con el tiempo, los talibanes se han convertido en un grave problema en Afganistán, atacando repetidamente el gobierno afgano, ganando y perdiendo territorio ante los Estados Unidos. Ahora, los talibanes gobiernan Afganistán e imponen sus ideas extremistas a la población. Desafortunadamente, su reinado de terror ha impactado de manera significativa a las mujeres y niñas, privándolas de derechos fundamentales como la expresión, el movimiento y la educación, así como de necesidades básicas como la vida, el sustento y la atención médica, la alimentación y el agua. En Afganistán, se produce la mayor cantidad de heroína a nivel global, superando la producción de opio en todas las granjas de coca de América Latina. Según Forbes, se estima que los talibanes tienen un impresionante valor de 800 millones de dólares, ocupando la novena posición. Antes de seguir, si el contenido del video te ha gustado hasta ahora, haz clic en me gusta para que el algoritmo reconozca que es un video excelente. El cártel de Sinaloa se sitúa en el noveno lugar. A lo largo de las décadas, ha crecido hasta convertirse en una de las organizaciones de narcotráfico más influyentes del mundo. En el mundo del narcotráfico, pocos cárteles pueden igualar la presencia, hazañas y riquezas del cártel de Sinaloa. Incluso después de que su líder, el Chapo, fuera capturado y encarcelado en las prisiones más seguras del mundo, su cártel siguió siendo relevante y rentable. En la actualidad, controlan el 60% de los ingresos a nivel global y la revista Fortune estima que los ingresos del cártel rondan los 3 mil millones de dólares anuales. Dependiendo de la fuente, el cártel de Sinaloa podría tener un valor de hasta 6.5 mil millones de dólares e incluso increíblemente alto hasta 500 mil millones de dólares. Sin embargo, dado que no podemos calcular con precisión su valor neto, nos quedamos con la estimación oficial de 3 mil millones de dólares. En el octavo lugar se encuentra la Nandeta, la segunda organización mafiosa más grande del mundo. Fueron los primeros en colaborar con traficantes de cocaína sudamericanos, lo que les ha permitido controlar gran parte del canal de distribución del mercado de drogas trasatlántico hacia Europa. En el pasado, desempeñaron un papel fundamental en el ascenso de las familias del crimen infames pero legendarias de Nueva York y aún tienen presencia en los Estados Unidos. ¿Cuánto valen? Bueno, esa cifra ronda los 4.5 mil millones de dólares y aunque pueda parecer asombrosa, está justificada debido a los más de dos siglos de existencia de la organización. Más allá de su dominio en Europa, la Nandeta ha mantenido una reputación como pacificadores en conflictos. se les conoce por organizar reuniones entre facciones en guerra y con otras organizaciones criminales. Fue esta cualidad la que los llevó a forjar alianzas con cárteles en el siglo XX y posteriormente a tomar el control del escenario de drogas en Europa. En el séptimo lugar se ubica La Camorra. En 2005, Casimiro de Lurria, quien estaba a cargo interinamente del clan de su familia bajo Camorra, secuestró, torturó y quemó viva a la exnovia de un rival mientras intentaba y fracasaba en obtener su ubicación. Esa ni siquiera es la medida de la brutalidad de La Camorra. Y aún así, a pesar de la fuerte represión del gobierno contra su organización, aún existen en la actualidad. De hecho, La Camorra es una de las organizaciones mafiosas más eficientes y rentables que sobreviven. ¿Qué tan rentable es? Según la revista Fortune, el grupo criminal genera un promedio estimado de alrededor de 4.9 mil millones de dólares anuales. Todo esto proviene de la explotación, tráfico de armas, tráfico de narcóticos, juegos de azar y extorsión del tipo más violento. En el sexto lugar se encuentra La Yakuza. La sexta organización criminal más grande del mundo es la Yamaguchi y Gumi. conocida por la mayoría como la Yakuza. Aunque la Yakuza es un término general para las organizaciones criminales que existen en Japón, la Yamaguchi Gumi es la más grande y organizada de todas. Fundada en 1915 por un experimentado criminal llamado Harukichi Yamaguchi, el grupo tiene un siglo de violencia a sus espaldas. Esta violencia no se limita a los forasteros, a los miembros que cometan errores se les exige cortarse los dedos o la oreja en un ritual de expiación llamado Yubitsume, que afirma su lealtad a los códigos éticos de la pandilla. En la actualidad tienen un impresionante valor de 6.6 mil millones de dólares. Número 5 Mafia rusa Es una notoria mafia liderada por Sergei Mikhailov en la década de 1980. Comenzaron como una pequeña pandilla pero se expandieron a importantes empresas criminales involucradas en diversas actividades ilegales. Su estructura es altamente descentralizada, con brigadas semiautónomas que operan de forma independiente. Sin embargo, se unen y luchan en caso de conflictos importantes. Son peligrosos porque pueden influir en el gobierno ruso en su beneficio. Han reinvertido su dinero del crimen en negocios legítimos como casinos, instituciones financieras e incluso un aeropuerto internacional llamado Aeropuerto Renukavo. En la cima de la organización hay un consejo de 12 personas. La Bradva de los Soltenskaya tiene alrededor de 9.000 miembros y está valorada en aproximadamente 8.5 mil millones de dólares según Forbes. Número 4. The Company Es el nombre de una unidad terrorista india fundada por Daywood, un multimillonario criminal que ha sido un dolor de cabeza para el gobierno indio durante más de tres décadas. A pesar de estar en el tercer lugar en la lista de los más buscados por el FBI, Daywood ha evadido su captura y su organización sigue intacta al otro lado de la frontera de Pakistán. La organización criminal de Daywood, fundada en la década de 1970, se dedica al envío de grandes cantidades de heroína Yopio. Según las estimaciones, gana al menos 6.7 mil millones de dólares al año. Sin embargo, se desconoce el verdadero valor de las empresas de Daywood y nadie sabe exactamente cómo gana su dinero y dónde se encuentra Daywood, lo que sigue siendo un misterio. Número 3. Mafia Siciliana En marzo de 2014 ocurrió un trágico incidente cerca de la ciudad sureña de Toronto, donde un niño de 4 años junto con su madre y su novio fueron asesinados a tiros en un presunto ajuste de cuentas de la mafia. Este evento fue tan impactante que incluso el Papa Francisco habló en contra de esa mafia. Sin embargo, para muchas personas, el pequeño precio a pagar por convertirse en miembro de la mafia siciliana, también conocida como la Cosa Nostra, vale la pena. De hecho, muchos matarían para ser parte de la organización. Hoy en día, la mafia siciliana supervisa una vasta red de actividades ilegales, incluyendo apuestas, extorsión, lavado de dinero, tráfico de personas y muchas otras. Se estima que su valor es de alrededor de 7 mil millones de dólares. Número 2. Cártel del Golfo El Cártel del Golfo, fundado por Juan Epomuceno Guerra en la década de 1930, es uno de los cárteles más antiguos y despiadados del mundo. Con base en México, el Cártel del Golfo dirige redes de distribución internacionales en muchas partes de Europa y América del Norte. Sin embargo, es su carácter despiadado la que les ha permitido sobrevivir durante tanto tiempo. Ser secuestrado por los cárteles a menudo es peor que una sentencia de muerte, ya que es probable que desaparezcas sin dejar rastro. Eso es precisamente lo que ocurrió con la familia Costas en el secuestro masivo de Matamoros en 2011. A pesar de la intervención de prácticamente todas las agencias policiales del mundo, cinco hombres de una familia todavía están desaparecidos hasta el día de hoy. Han acumulado una cantidad asombrosa de riqueza que, según la mayoría de las fuentes, supera los 10 mil millones de dólares. Número 1. Las triadas chinas. Esta organización está en la cima de la cadena alimentaria entre las organizaciones criminales. Esta empresa criminal ha existido durante cientos de años y su especialización es el tráfico de personas, actividad que realizan desde hace más de un siglo. La naturaleza secreta de las triadas dificulta determinar su valor neto, pero, según fuentes, se estima en alrededor de 13 mil millones de dólares. El cártel de Sinaloa, al igual que todas las organizaciones ilegales, depende en gran medida de la fuerza laboral y el poder de fuego para mantener sus operaciones. Los sicarios que trabajan para el cártel son altamente habilidosos y están altamente armados en abundancia. Llevan a cabo asesinatos, secuestros, robos y extorsiones y brindan protección a personas de alto rango en la jerarquía del cártel. Joaquín el Chapo Guzmán tenía sus propios sicarios temidos y leales como Marufo el Bravo, La Parca y El Fantasma, quien es el protector de la familia del Chapo. Lo que lo hace es simplemente peor y que le ocurrió eventualmente se responderá en este video. Así que sigue viendo hasta el final. En enero de 2017, El Chapo fue extraditado a Estados Unidos y dos años después fue condenado por un tribunal federal en Nueva York a cadena perpetua. Con El Chapo fuera del panorama, se generaron vacíos de poder y luchas territoriales en el paraíso de la cocaína, así como hienas que buscaban atacar a este aparentemente vulnerable cártel de Sinaloa. Los hijos del Chapo, comúnmente conocidos como los Chapitos, están en el centro de la disputa interna por el control de los asuntos del cártel contra el último miembro restante de la vieja guardia, Ismael El Mayo Zambada García, también conocido como El Mayo. No ha faltado la sangre derramada mientras las dos facciones internas luchan y la mejor manera de protegerse es contratando a un sicario personal para la protección. Es aquí donde entra Andrés Rubio, también conocido como El Gallo. Era conocido en el puerto de San Felipe como El Gallo y lideraba una pandilla de asesinos que servía como la fuerza bruta para cuatro de los hijos de El Chapo, Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Alfredo Guzmán Salazar. Antes de conseguir su trabajo como sicario para los chapitos, Rubio supuestamente era traficante de totoaba con una larga carrera pero un perfil bajo. La totoaba es un pez marino en peligro de extinción que vive exclusivamente en el Golfo de California, México y es buscado por su vejiga natatoria, considerada una exquisitez en China. Las vejigas natatorias secas de totoaba son tan valiosas que se les llama la cocaína del mar, con precios en millones en el mercado negro asiático. Metafóricamente, es un poco como el tráfico de cocaína. La totoaba era el modus operandi del cártel del mar, también conocido como el cártel del mar con el que Rubio estaba asociado. Una vez que el cártel fue allanado por las autoridades federales, Rubio dejó la vida acuática por la vida del narcotráfico y se unió a los enemigos del cártel de Sinaloa, Los Chapitos. Después de la extradición de El Chapo a Estados Unidos, la tensión empezó a crecer entre Los Chapitos y El Mayo, el hombre de confianza de su padre. El Mayo es una figura venerada en la historia del narcotráfico y su estatus es casi mítico. Supuestamente, fue el coordinador logístico de la facción de Zambada García, supervisando el tráfico de cocaína y heroína hacia Chicago y otras ciudades de Estados Unidos en 2007. El Mayo apareció en los más buscados de América y tanto el FBI como la DEA han ofrecido una fuerte suma de dinero por información que conduzca su captura. El Mayo es considerado experto en manejar las desestabilizaciones y detenciones de su círculo cercano dentro del cártel de Sinaloa. Aunque sus descendientes y asociados significativos han sido arrestados o asesinados, él sigue siendo un fugitivo que aún no ha sido atrapado. Es visto con autoridad por el imperio consolidado e incluso por los enemigos más acérrimos, ya que apuesta por la diplomacia y los resultados para combatir cuando no hay otra salida. El Mayo se encuentra en la etapa final de su trayectoria delictiva con alrededor de 74 años y afectado por la diabetes. Es probable que nunca sea aprendido y tampoco se asegura que viva mucho más tiempo, aunque tiene un tiempo limitado para asegurar su legado y cambiar las raíces conflictivas de las nuevas generaciones. Antes de seguir, si el contenido del video te ha gustado hasta ahora, haz clic en me gusta para que el algoritmo reconozca que es un video excelente. Hasta el año 2016, el Mayo lideró el cártel de Sinaloa junto al Chapo. ¿Puedes preguntarte por qué ambas partes no deciden unirse y colaborar? Sin embargo, ficante más duradero y poderoso de México, sin embargo, en la actualidad, los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, desean reclamar lo que le pertenecía a su padre. ¿Puedes preguntarte por qué ambas partes no deciden unirse y colaborar? Sin embargo, durante el juicio del Chapo se reveló un hecho que generó resentimiento entre ambas facciones. Vicente Zambrano Vicentito, hijo del Mayo, testificó en su contra. Para complicar aún más las cosas, Ovidio Guzmán López fue arrestado en una operación federal conocida como Culiacanazo. Esta operación, llevada a cabo por la Guardia Nacional Mexicana, fue en un intento fallido de captura a Ovidio Guzmán López. Tras su detención, el Mayo se negó a unirse a los Chapitos para lograr su liberación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que intervenir para ordenar su liberación, argumentando que la captura de un contrabandista de drogas no podía tener más valor que la vida de civiles inocentes. Sin embargo, esta intervención solo sirvió para sembrar discordia y desencadenar una guerra total entre los Chapitos y sus rivales, incluido el Mayo. El cártel de Sinaloa ha sido una fuerza influyente durante más de tres décadas y es reconocido como el cártel más poderoso, pero parece que la única fuerza capaz de desmantelar el cártel de Sinaloa es el mismo cártel de Sinaloa. La guerra generacional ha comenzado con el Mayo enfrentando a los Chapitos. Los rusos han sido identificados como uno de los proveedores de armas del Mayo, alimentando el conflicto interno contra los Chapitos. Por otro lado, los Chapitos también han obtenido refuerzos al contratar a Andrés Rubio alias El Gallo para liderar su propio grupo de asesinos y sicarios. Rubio y su equipo conforman el ala armada de los Chapitos. Gran parte de esta tensión generacional se concentra en Tepuche en Sinaloa, San Luis, Río, Colorado, Sonora y Baja California, dejando un rastro de masacres, enfrentamientos y temor entre la población atrapada en la guerra del narcotráfico en los últimos tres años. Esta guerra ha continuado y los operativos que responden a uno u otro grupo han sufrido las consecuencias como daños colaterales. En Baja California, específicamente en San Felipe, ocurrió la trágica muerte de Andrés Rubio, conocido como El Gallo, El 11 de abril de 2022, alrededor de las 9.21 pm, Rubio fue atacado y asesinado en este barrio céntrico de San Felipe. Salió de su residencia para comprar tacos en la calle cuando fue atacado por un grupo de asesinos. Escucharon una serie de 14 disparos y Rubio recibió siete graves heridas de bala en distintas partes de su cuerpo. El lunes, 11 de abril, Andrés Rubio fue atacado por asaltantes que lo estaban esperando en un vehículo blanco cerca de la esquina de las avenidas Chetumal y Macaribe. El vehículo compacto de los atacantes, blanco y con las ventanas polarizadas, fue visto alejándose inmediatamente del área. Se llamó a los servicios de emergencia y se solicitó urgentemente una ambulancia para Andrés Rubio. Los paramédicos lo encontraron con vida tirado en medio de la calle y lo llevaron rápidamente en la ambulancia al hospital de emergencias más cercano. Sin embargo, Andrés Rubio no sobrevivió a sus heridas y falleció aproximadamente a las 10.30 pm hora local. Los elementos de la Fiscalía Estatal llevaron el cuerpo al servicio médico forense para recibir asesoramiento experto y luego sería entregado a sus familiares más cercanos. Los investigadores de homicidios llegaron a la escena del crimen y encontraron 14 casquillos percutidos de calibre 5.56 mm frente a la casa de la víctima. Los agentes de policía que fueron llamados para buscar en los alrededores encontraron el vehículo compacto blanco en llamas en un depósito local de chatarra a las 10.50 pm evidentemente desechado por los atacantes. Aunque esto ocurrió el lunes 11 de abril se mantuvo el secreto al público hasta que los agentes revelaron detalles sobre el tiroteo el martes 12 de abril. Hasta la fecha no se han reportado arrestos por parte de la Fiscalía de Baja California. Entonces la incógnita persiste. ¿Quién fue el responsable de la muerte del gallo? La lista de sospechosos abarca desde el mayo y sus asociados hasta el cártel del mar que curiosamente fueron sus antiguos empleadores. Ser sicario es bastante peligroso pero ser el líder de un grupo de sicarios lo es aún más. Como se puede apreciar muchos de estos sicarios fueron sometidos a torturas, asesinatos o encarcelados pero ninguno sufrió un fin tan trágico como Andrés Rubio también conocido como el gallo. Si este video te ha dejado una sensación escalofriante y te resultó sumamente interesante haz clic en me gusta y suscríbete para más videos relacionados.